Bueno, estamos liderando una campaña, ya desde el año pasado venimos trabajando en ella, que es una firmatón para el derecho a petición que le vamos a hacer entrega al Consejo de Pitalito, en el cual le pedimos que por favor incluya dentro del POT al Campo Escuela Scout como área natural de conservación. Los requisitos son que sean mayores de edad y que deseen apoyar la causa, porque este Campo Escuela Scout no es solo de los Scouts, sino que es de toda la comunidad laoyana, ya que el beneficio ambiental que nos brinda es para todos. El Campo Escuela Scout, como les he contado anteriormente, es un terreno de 6 hectáreas, en el cual tenemos un humedal, un bosque de pino, tenemos una reserva de guadua y limita con la quebrada cálamo. Entonces este terreno para Pitalito que está simplemente a tres cuadras del parque principal en toda la zona urbana, una ciudad en crecimiento, que viendo a futuro, en unos 5 años, vamos a ver que no vamos a tener la misma capacidad en la parte ambiental, entonces nosotros necesitamos proteger este lugar, ya que el humedal nos ayuda en la parte del agua, y el bosque en la parte del aire, entonces Pitalito y el mundo necesitan aire puro para vivir, por eso hemos denominado el Campo Escuela como el pulmón de Pitalito. Hemos ubicado las hojas para las firmas en la Iglesia del Señor de los Milagros, en lo que es la Secretaría, también en la Secretaría de la Iglesia de San Antonio, también estamos en la parte del canal de Tela Boyana, también vamos a dejar ahí unos formatos, estos son los puntos de encuentro donde se pueden acercar y firmar, también vamos a seguir con otras personas que nos van a acompañar en la campaña, ellos van a tener los formatos, entonces cuando vean una persona, un escado, le pueden decir, bueno, ¿dónde le puedo firmar? Porque cada uno va a tener una hoja de un formato.